El Banco Popular y de Desarrollo Comunal anunció que a partir del próximo jueves 24 de octubre procederá a realizar el depósito de recursos a los clientes provenientes de copeservidores con ahorros y certificados de inversión que estén vencidos y no vencidos por montos superiores a los 6 millones de colones, en las cuentas que la entidad habilitó. Este anuncio se dio después de que concluyera el traslado de la información con el monto final que deberá acreditarse a cada persona, tal y como informó la Administración de la resolución de la cooperativa. A inicios de agosto, en una primera etapa, las personas que tenían operaciones crediticias en copeservidores pudieron retomar el pago de sus cuotas. Luego, a mediados de septiembre, el BP llevó a cabo de forma pronta y eficiente el depósito de los ahorros a clientes con recursos hasta por un máximo de 6 millones en una fase 2. El banco mantiene ahora la estrategia implementada para este proceso financiero de enorme volumen, lo que permitirá el mismo éxito en esta fase 3 para clientes con ahorros superiores a los 6 millones de colones, que se trata de unas 5.500 personas y organizaciones. La semana pasada, el Banco Popular anunció varias facilidades precisamente para quienes, dentro de este grupo de clientes con más de 6 millones de colones en ahorros provenientes de copeservidores, mantienen operaciones de crédito que pasaron al Popular y cuyo pago dependía, en muchos de los casos, de los intereses que le generaban dichos ahorros. El equipo del Banco Popular está listo para brindar la mejor atención a estos clientes en todas las oficinas del país, incluida la que está ubicada aquí en San Isidro del General, para los cuales se dispuso de un equipo de ejecutivos de alto perfil que le proporcionarán toda la asesoría y acompañamiento que requieran. De igual forma, la entidad bancaria reiteró un llamado a todos los clientes para estar siempre muy alertas, sobre todo en el marco de procesos como el actual y que pudieran ser utilizados por personas inescrupulosas para realizar intentos de fraude. Para más información, hay un número gratuito 882-666-92 que es exclusivo para clientes de Copeservidores.